Para dirigirse al área de descarga, debe ingresar a nuestro sitio web www.ecosur.com Ahí dirigirse al menú clientes, ingreso clientes. Si aún no está registrado, puede hacerlo dirigiéndose al final de la página y haciendo clic en registrarse ahora. Luego colocará el DNI con el que se registró y la contraseña con la que llegó al correo electrónico. Hacen clic en ingresar y luego se dirigen a descargar. Allí encontrará un listado de todos nuestros productos. En este caso quiero descargar el holter. Hago clic y tenemos manuales, demos y el instalador. Nuevamente hacemos clic y finalmente hacemos clic en descargar. Recuerden que luego de la instalación, durante la instalación, le pedirá la contraseña que es escosur en minúscula. Nuestros software están actualizados para Windows 10. Si aún así tiene dudas con respecto a la instalación, puede dirigirse a archivos útiles y descargar el instructivo para instaladores. Para finalizar, haga clic en salir. Vamos a ver. Gracias.